Ahora nos encontramos en la parte más alta de la cuente, allá es la punta de la parte de este muro. Y acá están las balas, por decir, de los cañones. ¿Ves? De piedra. Sí, de piedra, imagínate. Y eso es para... Aquí tenía... Agua caliente. No, petróleo, caliente, algo que alguien quiere. Bueno, estaba cerca. Le echaban de acá. Acá está la ventana. Y esto se puede girar. Y esta es una especie de flecha, es un arma, ¿no? Sí, antes de la... Para poder, claro, antes de la pistola, el auxilio, y acá hay más. Estas ya parecen de metal, ¿sí? Sí. Y aquí tú ves... Claro, de acá se ve el fuego. Y eso es el agua que la gente no puede entrar. Claro, eso es lo que tienen todos los bulls. Son redondos y rodeados con agua para que los ladrones no puedan cruzar. Sí. 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 Y el sitio más importante siempre fue la torre. La torre. La torre. ¿Por qué? Para defender... La torre. 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 Para hacer este video. Ahora te digo... Fíjense. ¡Cheers! La torre. La torre. La torre. La torre.